Ahí va Temprano por la mañana Desde que abre los ojos empieza a luchar Y prepara con cariño El desayuno a los niños Después por ello y pa' trabajar Me dio plantear Dar la comida Que a noche en la cocina Hizo después de cenar Y en el trabajo ya no pará De pensar ni un solo momento Hizo como estará Desea pasada No siento haciendo Y cuando acaba Con su hermana Entra abajo a su casa Y en su casa Ya no pará Trabajadora Que con su esfuerzo Mete en su casa A otro suelo Y que en su lucha constante La familia es un trabajo Comparante, madre, burrante Y una mujer Que quiere darle a su cío Lo que ya nunca ha tenido Su casa limpia Su piel recoría Y ya cansada Dejado al día Cae en la cama Del día Y pensando en la comida El trabajo Y los niños se quedan Dormidas Todos los niños se quedan ¡Qué bonito, Pichar! ¡Vamos! ¡Qué bonito, Pichar! 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 ¡Vamos! 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 Es el pie del mundo, que hay una persona, un hombre que te ama, y te he escrito en esta carta lo que no me atrevo a decirme, a la cara. Hola guapa, te estaba esperando, yo lo pienso repetir más veces, desde ahora yo soy el que mando, y tú eres la que me obedece, no me hagas que pierda más tiempo, venga aquí morena y desnudate, tengo que probar la mercancía, quiero que me enseñe que sabe hacer. Este será tu lugar de trabajo, y esta será tu cama, donde trabajarás cuando yo te lo ordene, desde por la mañana, el dinero que ganes yo te lo iré guardando, y de lo que me debes te lo iré descontando, en la hora de abrir, empieza a sonreír, y vete preparando. Cuando pudo llamar a su madre, empezó a contarle, tengo buenas noticias, de tu pelanterita, he pasado la cueva, van a contratarme. Es una buena empresa, que me ha hecho una oferta, y para que me quede, ellos me dan la casa, y ellos mismos se cargan, de arreglar mis papeles. Como hablamos yo le mandaré, como hablamos yo le mandaré, todo lo que pueda hablar cada vez, pero no se preocupen por mi, que yo aquí estaré muy bien. Ay, bueno, ya la tengo que dejar, le da de mi parte un abrazo a papá, y un besito a mi niña, y después de cortar, y morderse la lengua, se clavó de rodillas, y llorando en el suelo, comprendió que su sueño, era una pesadilla. Vamos, Ránola. Buenos días, aquí estoy de nuevo, pero hoy ya no vengo a arrastrarme, por favor dígame que le debo, que he venido para liquidarme. No sé quién, sé de qué me ha tocado, ni la primitiva, ni el euro millón, sigo siendo el mismo por herido, que sigue parado los lunes al sol. Ya me cansé de pedirle y robarle, que ha hecho un carapilazo, y cuando lo intenté, me llevé de respuesta, en la cara un portazo. No me mande más carta, ni amenaza de embargo, vete a los intereses, súbele los recalos, que si no le pagué, tiene que comprender, que no me iba a robar. No te cases de que pierda la cabeza, y hagan la locura. Ya le he dado mi puerta, por mucha la carpeta, ahí están los papeles y las escrituras. Ya le dieron de botinaron a mis padres, mis sueños, y hasta algún que otro amigo. Lombo con la letra, y la puta hipoteca, la acabando contigo. No me diga lo mismo otra vez, que no vale igual que cuando la compré Y si ahora ha perdido malo, he hecho un problema de un ser Ay, yo bastante tengo con pensar, en una familia que hoy se verá Yo no puedo en la calle, no le voy a pagar, puedo hacer lo que quiera Déjame entre la cárcel, el trastero, la plaza, aquí tiene la casa Aquí tiene su llave ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa mujer me acontenta con lo que has esperado este día? Tantas ganas que te hiciera abuela, y no veo en ti esa alegría Y la mía voy a ser valiente una vez la vida y te voy a contar Lo que tanto y tanto me atormenta, que quise contar y nunca fui capaz Sabes muy bien que no eres mi sangre, que no te tuve de dentro Cuando te la conté, te dije que tu madre te dejó en un convento Ahora me puede tanto el haberte engañado Que la vez la tenía, tanto tiempo callado Y ella no te entregó, a ninguna bocío, como yo ya yo trao Aunque sabes en trañita mía lo que yo te quiero Y me siento una madre, presionera y cobarde Cuando pienso que yo me compré con dinero Una moja de trajo, te cogí entre mis brazos y en el fondo sabía Que mientras te abrazabas, otras manas llorabas Yo en su cuna vacía Cuando he entrado en este hospital Los viejos fantasmas me han hecho pensar Y escuchando llorar a un bebé, hoy lo vuelvo a recordar Ay, lo que hice no tiene perdón Por eso la vida me da una lección que también me decía Ahora te veo aquí, con mi nieta en tu brazo Y maldito aquel día Cuando veo su cara, ay si te la robara Yo es que me moriría Ay, lo que hice no Hace tiempo que quiero contarle algo que tú sabes, que no es un secreto, porque está en la calle. Quiero contarte que el amor de nuevo ha llamado a mi puerta, por favor te pido que lo entiendas. Necesito que tú me comprendas, y si contigo conocí el amor más puro y verdadero, hoy al cabo de los años la boca me dice te amo y te quiero. Lo cierto es que ahora hay otra mujer, me la encontré, te juro que no la buscaba. Hay otros ojos, hay otro cuerpo, hay otra piel, hay otro beso, otra nariz y hay otra cama. Perdóname si ahora me pierdo en otros labios, no he tenido fuerza para controlarlo. Y se lo digo a la que fue en su día el amor de mi vida, que siempre estuvo a mi lado, la mujer a la que doy la gracia cada día, por los hijos que me ha dado. Ya se casaron, ya se casaron, ya tienen, sus vidas se hicieron mayores, quiero verlos una tarde, necesito darle mis explicaciones. Me siento mal por haber encontrado la felicidad, por eso he venido a hablarlo contigo. Y solo espero que haya dos veces me pueda perdonar, sabes muy bien lo que llevo a sufrir, seguiré viviendo como siempre a ver desde todos los domingos. Me siento estas claves, que suelen guardar en un labio vivo. Me siento estas claves, que suelen guardar en un labio vivo. No hay intención de ofender y faltarle al respeto, vamos a centrarnos y de nieto a nieto. Quiero que hablemos de las batallitas de nuestros abuelos, lo que hicieron y cómo vivieron, quienes eran y cómo murieron. El suyo era un generalísimo condecorado, con más estrella que cuerpo, y mi abuelo en cambio un simple soldado. Lo que usted tiene luego se lo encontró, ya le venía con el apellido Franco. Yo lo que tengo, me lo he ganado con mi sudor, sin apellido y toda la vida trabajando. El suyo era un pintador, un asesino que mataba a fuego, por ejemplo el mío. Luego lucharon por lo que pensaban por sus ideales, pero en el barco enemigo, y el destino para siempre lo hundó en un valle, el valle de los caídos. Mi abuelo estuvo en trabajo forzado, viviendo en penumbra, porque tuvo el privilegio con sus propias manos de cavar su tumba. Mientras que el suyo está en los altares, va a ser punta, para que los patrias le ofrezcan sus rezos. El mío creo que está divertido en la fosa, va enreguando millones de huesos, igual que para mí, yo tengo paso a vuelo en sitios extremos. En un sedentario para que descanse con todo su muerto. ¡Gracias! 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 Seguramente tenga un teje en la mano En una habitación posiblemente solo Cientos de fotocopias volvió su rayado Quizás te haya cogido hincándolo todo Comiendo que los libros son sobresalientes Para que cuando acabes te den un diploma Sabes que te darás con un canto en los viernes Si acabas trabajando en un mercadona El día en el que salgas de tu alma Para buscarte la vida Te bailo un campo ahí en la ruina Y si consigues las mejores notas Tú serás el parado más preparado de toda Europa Espera a los cuarenta para colocarte Y hasta los setenta para jubilarte Cuando tenga el título en tus manos No sabrás si reír o llorar Ahora ponte en la cola del paro Y espera tu turno sin desesperarte Porque hay seis millones de más Está claro que necesitamos que alguien nos rescate Ni la Merkel ni el Banco de Europa nos pueden salvar Este pueblo lo que necesita es que alguien nos rescate De políticos que han demostrado que no sirven para Si ahora te coño un collanto y te cae un chanto Que se ha de cojones y sigue estudiando Que tú eres la esperanza, tú eres el futuro, tú eres el rescate Tú eres el rescate que estamos esperando ¡Ah! Tú sabes que no te quiero Tú sabes que de mi vida Por eso tenía miedo De que llegara este día Me quedo sin tu sonrisa Tus besos con prisa De cada mañana Recordaré mientras viva Cómo se quedaba tu olor en la cama Si tú fuiste en mi locura Yo fui sin buscarlo Con mi vida Y recordaré aquellos paseos Agarrados de la mano Juntos por el parque Por la playa Como dos enamorados Hoy es un lugar Y en la vida Todo el tiempo que ha pasado Me sentí o cero Y como el miedo Me calaba hasta los huesos Cuando supe yo Con el dueño de tu beso Y aunque te vas no me dejas Con el corazón perdido Aunque no lo quise ver Hace tiempo que sé Que te he tenido El que ha tenido la suerte Al que le entregas tu amor Ojalá llegue a quererse Solo la vida de Dios Y que se merezca tu amor cada día Que por Dios te cuide Que yo solo quiero Verte feliz y la vida Agárrame el brazo Con mi niña que mi vida Y un beso a tu padre Que no hay en el mundo No me ama Con mi vida